La Antártida se distingue por vastas extensiones de hielo, impresionantes icebergs y un panorama congelado. Aunque su apariencia inhóspita podría desanimar a algunos, en realidad alberga estaciones de investigación y campamentos habitados durante todo el año, junto con antiguos asentamientos utilizados por balleneros. Además de sus impresionantes paisajes, la Antártida alberga uno de los lugares más enigmáticos y perturbadores del mundo, cuyo origen desconcertó a la humanidad durante más de un siglo. Estas son las famosas cataratas de sangre, un fenómeno natural que tiñe las aguas de un tono rojo intenso, reflejando fielmente su nombre. El misterio detrás de este fenómeno peculiar sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero su primera observación se remonta al año 1911. Fue el geólogo Griffith Taylor quien presenció este acontecimiento único en la historia natural, mientras una masa viscosa de un rojo vibrante descendía por una placa de hielo en la Antártida. Desde entonces, las cataratas de sangre han atraído a numerosos curiosos que anhelaban explorar este lugar, convirtiéndolo en uno de los puntos más estudiados del mundo. Después de numerosos estudios y exploraciones, se llegó a una primera conclusión que sugería que el tono rojizo del agua se debía a la presencia de algas específicas en la región. Estas algas generaban un efecto visual complejo que engañaba la percepción humana, haciendo que el agua pareciera de color rojo intenso. Sin embargo, en el año 2017 se desacreditó esta teoría cuando se descubrió la verdadera razón detrás del tono de las cataratas. Los científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks y del Colorado College realizaron un descubrimiento significativo al investigar a fondo este fenómeno natural. Tras un exhaustivo análisis, llegaron a una conclusión unánime. El color rojo de las aguas se debe a una fuente de agua subglacial que contiene una alta concentración de partículas de hierro. Como es bien sabido, el hierro se oxida cuando se mezcla con el agua y se expone al aire. En el caso de las cataratas de sangre, este proceso de oxidación es lo que genera el color rojo intenso que las caracteriza. Es simplemente el óxido de hierro que emerge a la superficie y tiñe el agua cristalina de la Antártida.